Mami, tú tienes un cuerpo tropical que a mí me encanta Mami, tú tienes un cuerpo tropical que a mí me levanta Uff, llegar a la nota, mami, yo estoy aquí arribota Me encanta esa chapota, jota, jota Me encanta esa chapota, jota, jota Es que con tu flow tú me vuelves loco, loco Tú me vuelves loco, loco Tú me vuelves loco, loco Tú no lo sabes, yo estoy más inteligente Lo que pasa es que yo soy un presidente, vente Es que yo soy un presidente, vente Yo soy un presidente Diferente a todo usted, yo soy un chamacito que está más pegao Búscame en YouTube, tosiclito ranqueao Tosiclito ranqueao, giao Tosiclito ranqueao, giao Tosiclito, 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 tosiclito ranqueao, giao Todas las mujeres me caen atrás porque tengo un maldito flow que estoy acelerado Lo que pasa es que me llaman tosiclito ranqueao, giao Tosiclito ranqueao, giao Tosiclito, 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 tosiclito ranqueao, giao Me entiendan, algún día tú vas a ser como yo Palomo, ves que es lo que yo siento sincrito el que te como En la cama yo sé que te devoras Mami, ¿sabas que yo tengo una lavadora? Yo tengo una lavadora pura Quiere ser como yo y no gana poder Tú sabes por qué, porque yo siento sincrito y no tengo mala fe Tú me vienes con esa y esa yo me la sé Que tú has matado a veces y eres inteligente Y que tienes la fe de dar un caso presidente Me importa a mí quién tú seas Yo sabes por qué, yo siento sincrito Estudio Record ¿Qué es lo que? Tos inscrito Un saludo a mi coro Guía RD Oye papá Tos inscrito es ranqueado Guía, sube la mano Palomo Pipo No te escribo que con nosotros andamos prendidos Y ustedes huelen cuando nosotros estamos huelidos Y ustedes huelen cuando nosotros estamos huelidos Jajajaja Que pasan estos inscritos Guía, sube la mano Palomo Yo soy diferente a todos ustedes Y yo voy a llegar donde no te conviene Vendidos Andamos prendidos Música 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 Gracias por ver el video.